Somos una iniciativa con compromiso, para una generación de revolucionarios. Siempre cuestionándonos todo, con hambre de aprender y buscar herramientas para cada día ser mejor. No somos algo, somos todo eso que queremos ser. Vósferos. ¿Cómo están? Esto es Vósferos. Mi nombre es Feral Tuzal y estoy muy, muy, muy contenta de estar aquí un día más con ustedes, Shulas, Ken y Dani. ¿Cómo están? Hola, muy bien, gracias. Yo soy Keni y la verdad el día de hoy me la he pasado analizando todos los cambios que hemos vivido estos últimos días, meses. Ay, ya parece un siglo, la verdad. Pero la situación del mundo actual me parece impresionante. Pero más impresionante cómo nosotros nos hemos adaptado, modificado nuestro estilo de vida para sobrellevar esto. Pues es que, Keni, somos mexas. Los mexas somos gente creativa por naturaleza. Si no hacemos tortillas de nopal, de betabel, de jícama, hacemos agüita de lo que sea, hasta como Fer, agüita de aloe vera, ¿no? También le estaba molestando todo el día con mi bebida de aloe vera, maldita. De aloe vera. Pero bueno, entonces hay que enfatizar estas cosas tan positivas y tan creativas que caracterizan a los mexicanos. ¿Cómo ven? Sí, justamente porque creo que somos personas que diariamente vivimos de elaborar ideas a través de conceptos. Y también cómo esto ha cambiado muchísimo por todo lo que está sucediendo de manera positiva. Cómo nos hemos tenido que reinventar, ¿no creen? Pero bueno, es por eso que hoy tenemos un, bueno, uno de mis mejores amigos, un creativo, un artista, diseñador de moda, diseñador, director creativo. O sea, infinidad, o sea, es una persona que se ha sabido manejar toda su vida con la creación, justo lo que hablábamos, de ideas, de conceptos, de arte. Entonces, pues justo vamos a hablar con él de todo esto que está sucediendo y cómo están cambiando los procesos creativos por lo que está sucediendo. Pero bueno, vamos a platicar de algo positivo, ¿no? Porque creo que estamos hablando de muchas cosas negativas y vamos a enfocarnos en todo lo bonito que es cambiar y aprovechar esas situaciones que a veces son feas para mejorar y para ser mejores personas. Suena muy cursi, pero pues así es como lo estamos viendo y es el enfoque que le vamos a dar a este capítulo. Así que no se diga más ya de chorear. Les quiero presentar a Pompi García. Hola, amigas. Muchísimas gracias. Primero por recibir. Que pase el desgraciado. Sí, que pase con los quesillos desde Oaxaca. Oigan, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por recibirme en su espacio. La verdad es que desde que ustedes lanzaron Vos Feroz me sentí como bien emocionado, bien identificado. Y pues la verdad es que le decía a Fer que sus amigas son mis amigas. Así que Kenny, Dani, ya somos un team aquí. Oye, Pompi, pero cuéntanos un poquito tú. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cuáles son tus obsesiones? ¿Tus pasiones? Cuéntanos todo. Es que Pompi hace de todo. Es como no te podrás definir como algo. Si no, creo que eres literalmente un creativo y un artista en todos los sentidos. Ay, no, te agradezco. Y la verdad es la parte de la artisteada. Como que me cuesta mucho trabajo todavía como, la verdad, digerirla. Porque el tema del artista como tal, sí, asumirse como artista es bien riesgoso. Entonces, por eso me gusta mucho el tema de ser un ser creativo, ¿sabes? Es como hablar de ser creativo como de ser, ser de, ser del verbo to be y ser de, y ser de ser como de ente, de persona, de aura. Es muy interesante como el ser creativo y que, porque lo puedes adaptar a muchísimas cosas, ¿sabes? Y a veces no, tus resultados no solamente son arte, es muchísimas cosas que pueden funcionar para la gente o que simplemente son caprichos inútiles, pero que los haces. Yo, mi abuelo, tenía esta como idea de que se le descomponía el baño y todo esto. Y como se sentía medio inventor, pues de ahí como este tema como creativo, todo lo dejaba provisional. Entonces, eso está padre porque como que medio averiguaba y lo dejaba provisional, pero se daba chance como de averiguar cómo resolver las cosas. Entonces, cuando llegabas a mi casa, a la casa de mi abuela, todo era provisional. La chapa con la cabrillas, la llave del agua para jalarle, todo era, pero él se daba chance como de averiguar y de volverse el creativo para resolver cosas. Entonces, proponer, ¿no? Proponer estos prototipos nuevos. Y lo que dices que está bien padre como el ser mexa. Creo que ese ADN del ser mexa está bien cañón. No nos los podemos quitar. Aprendemos a resolver, aprendemos, lo tenemos en el ADN como esas situaciones y te digo, si te das cuenta a través de tu familia y todo eso, pues aprendemos a resolver. Entonces, me gusta el tema del ser creativo, del ser una persona creativa que sabe resolver situaciones y a eso me he dedicado. Ya para entrar de lleno como a mi presentación, para que me conozcan un poquito más todos. Y no me ven, chicos, pero ando sin playera. Con cuadritos y todo. Ando como es... Me enseñan a la popi. No, saben lo que ando aquí. Pero yo nací en Oaxaca, que eso es bien importante como mencionarlo, porque ya saben que siempre como Oaxaca y el sur y Chiapas tienen como esta historia cultural muy importante. Entonces, creo que mi primer don fue haber nacido en Oaxaca. Después nací como en una familia bien divertida. Mi padre es comunicólogo, mi madre es cocinera tradicional, así, muy cocinera. Y de ahí empezó como el tema de ver cómo resolvían su creatividad. Crecí, estudié un poco desde la secundaria, estudié en el centro de artes que se llama CEDART. Y pues ahí estudié. Y ahí empecé, como que ahí descubrí el hilito de que me gustaba. Pero algo que me gusta mencionar muchísimo como en este tema de la creatividad es que a veces cuando eres niño como que no entiendes mucho como qué es la creatividad. Pero tú aprendes a resolver cosas hasta que eres grande, como que te das cuenta que implementaste algo para resolver eso. Entonces, eso me pasó. Y así llegué a la carrera donde estudié diseño y producción publicitaria. Después de navegar por modas, gastronomía y muchísimas cosas que había visto. Terminé estudiando diseño y producción publicitaria en la que te gradúas como un creativo. Empecé trabajando en algunas agencias de publicidad para hacer justamente publicidad, comerciales, etc. Pero no me sentía como tan a gusto. Así que hubo un momento en el que migré al tema de la moda. Me dieron chamba en moda. Y ahí fue donde sentí que todos como mis conceptos y todo lo que tenía lo podía enfocar. Y fue bien interesante, la verdad. Regresé a Oaxaca. Me dieron mi primera oportunidad en moda. Y de ahí me seguí. Y he fundado y he hecho muchísimas cosas en el estado. Bueno, no en el estado. Ya hacía bien el gobernador. No, pero he trabajado con muchísima gente. Y ha sido bien interesante cómo han confiado en mí. Cómo han sabido interpretar lo que hace un director creativo. Lo que hace a lo mejor una persona que les dijeron como. Ay, qué loco está ese personaje. Pues, o ese chavo está bien loco. Pues ahora saben que ese chavo que está loco sabe resolver cosas. Y como dice Fer, he trabajado con restaurantes desde su identidad, por ejemplo. Su identidad corporativa. He hecho planeación de bodas para mis mejores amigos. He hecho interiorismo para otros amigos. Diseño de puntos de venta. Y moda. O sea, como que en realidad no he limitado mi cerebro y mi pensamiento creativo a alguna cosa. Y ahorita, que hablaremos más adelante, espero. Estoy fundando una agencia de talento, de modelos. Con rostros oaxaqueños, rostros del sur. Pero que queremos posicionar a este tipo de personas con piel morena en el mundo de la moda. Y pues vamos a ver qué tal nos va. Pero pues ese es, desde niño, ya les conté más o menos cómo pasó mi vida creativa. Eres todo un creativo hecho y derecho. La verdad, Pompi, yo quisiera comenzar con esta pregunta de cómo han cambiado los procesos creativos en esta cuarentena. ¿Qué pasa? O sea, y esto nos lleva a la otra pregunta de qué pasa cuando nos damos cuenta que no somos indispensables. Es locochón, porque otra vez la gente que trabajamos pues con procesos creativos o con ideas o con cosas para generar. Pues generalmente como que tenemos todo al alcance, ¿sabes? Y la creatividad a veces pues está basada muchísimo en cosas que compras o que adquieres o en proveedores o en ese estilo de cosas, ¿no? O sea, regresando a lo mismo, un estilista necesita como su proveedor de cosas, de tintes, de tal. Y ahora que no somos indispensables, pues se cierra. Lo mismo pasa como en este momento conmigo que estoy enfocado en la moda, pues yo no soy esencial en este momento. Las tiendas de telas, los proveedores de cosas están cerradas. Yo no puedo producir. Entonces los procesos creativos se tienen que ver modificados porque estamos acostumbrados a tener todo inmediatamente. Entonces algo que es muy locochón es pues darte cuenta que pues este capitalismo es súper frágil también, ¿no? Entonces que hemos aprendido a tener como la inmediatez de las cosas y para resolver y para generar ideas. Y cuando te cierran o cuando tienes este problema social o en este caso una pandemia es muy fuerte, es como ¿qué voy a hacer? Pero es ahí justamente donde tienes que implementar todas tus, pues todas tus acciones para poder aprender y todo eso. Entonces los procesos se han visto afectados evidentemente por la cuestión de materiales y cosas que no puedes hacer, pero para un lado positivo porque generalmente la presión te obliga a eso, a voltear y decir, he estado trabajando con esto, pero ahora ¿con qué voy a trabajar? Entonces empiezas a darle valor a cosas que no habías visto antes y que te pueden llevar la verdad a procesos creativos interesantísimos que no les habías puesto la atención, que tal vez hace unos meses cuando no estábamos en esta situación, lo hacías de una manera como más mecánica, más rápida, más, o sea, mucho más intensa por el ritmo de la vida. Entonces ahora que tienes este, te cierran las barreras, te dejan solo y te dejan solo con tu creatividad, te tienes que voltear a ver los horizontes y ver cómo lo puedes resolver. Entonces todos los que nos dedicamos a trabajar con la creatividad, creo que hemos modificado nuestros procesos creativos aprovechando los recursos que tenemos mucho más específicamente y guardándolos y ahorrándolos y todo bien y generando ideas mucho más padres. La verdad yo siento que esto ayuda para que siempre, yo he sido profesor de universidad y a veces les digo a los chavos que hay que destruir para construir y entonces esa analogía creo que la podemos tomar muy bien de estamos, hay una destrucción muy cañona, pero vamos a construir algo bien cañón y esa construcción va a ser con nuestros recursos y con nuestras cosas. Entonces si somos creativos la verdad que estamos en búsqueda como de la solución y de seguir siendo divertidos y de generar sin tanta complicación, vamos a hacerlo. O sea, sí lo vamos a lograr y vamos a construir cosas bien bonitas. Yo creo la gente que estamos preocupadas por cambiar. Pero se me hace un cambio de sociedad muy drástico el cual me confunde. O sea, realmente no sé si es una evolución o involución. No me imagino como que todas las personas nos podamos adaptar a estas situaciones con la misma personalidad, sino más bien siento que cada una cambia diferentes tipos de conducta. ¿Tú cómo lo ves? La verdad es que si es algo, híjole, es un punto bien importante y es otra vez regresas, ¿no? Como a los puntos de las problemáticas sociales donde seguramente va a haber gente que evolucione, que aprenda, que lo logre y que sepa discernir entre las cosas que están pasando para volverse una mejor persona o para ser un mejor ser o lo que necesites. Y hay gente que no va a entender nada. Espero que esta vez sea como, esta vez que nos ataca una situación mundial, sea la verdad un mínimo de gente, pero sí vamos a evolucionar. Yo creo que espero, la verdad lo deseo con todo mi corazón que evolucionemos y seamos una sociedad bastante más responsable. Pero poniendo un poco lo de involutivo para ponerlo un poco en el panorama, creo que va a haber gente como en todo. Yo oía su voz feroz de la vez pasada, ¿no? De las diferencias generacionales y es un poco lo mismo. Va a haber gente que va a cambiar y va a haber gente que no va a cambiar. Entonces, retomando un poco eso es, hay gente que puede evolucionar y gente que no puede evolucionar porque se centra en sus ideas y como en una egolatría muy chistosa como de esto soy y así es la vida. Entonces, ¿cómo es esta poca gente que vemos que está en la cuarentena y sigue en la pachanga bailando? Es muy desesperante, ¿no? Como tú dar lo mejor de ti mismo y de la nada voltear y que el de al lado esté sin ningún pedo en la vida, güey. Sin cubrebocas, en la fiesta. Y ves los países como Francia que ya están podiendo salir y cómo la gente hace filas y filas y filas para ir al fast, para comprar, no voy a decir las marcas, pero fast fashion, o sea, para comprarse una chamarra y pelearse por las chamarras y arriesgarse porque, o sea, ya nos están dejando salir, pero tenemos que ser conscientes de que nuestra vida tiene que empezar a avanzar poquito a poquito. No podemos ir a arriesgarnos después de todo lo que pasamos en cuarentena para comprar algo que no necesitamos, ya saben, porque estaba llena la tienda, enorme, o sea, filas y filas. Se me hace una estupidez. Está cañón, o sea, y esa es gente involutiva. Te digo, esperemos que sea la menos. Estos ejemplos que pone Fer están cañones. Yo los vi tanto en Francia como en Líbano. En Francia estaban abajo de la lluvia haciendo cola fuera de Sara. Te digo, eran puntuna 50 personas de... que se pueden contar pocas, pero es gente que no ve evolucionar, que te digo que navega dentro de su egocentrismo y no puede evolucionar. Esperemos que esta vez que afecta a todo el mundo evolucionemos y sea de una manera positiva y sea de una manera en la que aprendamos y seamos... o sea, como que nos lleve a ser responsables en todos los aspectos, en todas las cosas de nuestra vida. Aquí te digo, a mí me ha pasado como muchísimo esa dualidad de decir yo en la cuarentena me estoy cuidando mucho, cuidando mucho en todos los aspectos, también mi aspecto creativo y mis cosas para evolucionar de una mejor forma y hay gente que no se está cuidando y eso es como bien fuerte y no está cuidando su creatividad y no está cuidando su talento y no está cuidando nada. Entonces, el proceso siento que lo que va a seguir para nosotros los que sí evolucionemos de una manera favorable y nos demos cuenta que esto es un cambio para bien, para modificar conductas que a lo mejor antes nos parecían como buenas, cool o X, pero ahora sí nos vamos a dar cuenta que repercuten en otras situaciones. Siento que, por ejemplo, en el mundo de la moda o en el mundo de la creatividad va a evolucionar para trabajar de una manera como más directa con tus recursos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, vamos a empezar a ver más marcas de reciclaje, más marcas de upcycling, más productos como... Estas situaciones que están pasando, ¿no? Imagínense ustedes que antes una producción de fotos de una portada de revistas se hacía con 15 personas y ahora vemos revistas que las hacen con un dron. Entonces, esto de irse acoplando e ir modificando las situaciones, pero también al mismo tiempo ser creativos, es bien interesante y ir recurriendo como a lo único que tienes en este momento, que es un dron. Ya no tienes a la demás gente, ya no tienes al maquillista, te tienes que maquillar sola la modelo. Entonces, esas situaciones nos van a llevar a un avance bien padre, la verdad, bien creativo. Va a haber mucha creatividad en los próximos meses emergente y que hay que celebrarla y que hay que ver como que viene, pues, de un tema, de una situación medio rara, pero que así vamos a evolucionar, a ser más conscientes de nuestros recursos. Y ahorita les voy a poner unos ejemplos. Yo quiero lanzar un ejemplo. Justo hoy estaba viendo una noticia de una señora que es tortillera y puso su parte creativa en poner una resbaladilla para dar las tortillas. O sea, hacer el kilo de tortillas y pasarlo por medio de una resbaladilla y el cambio también los daba por unos tubos de PVC, así en resbaladilla. Entonces, eso es súper creativo. Y a veces la gente nos limitamos en decir, ah, no, sí, lo creativo es nada más para gente que se dedica al arte en general. Y no, o sea, tú puedes ser creativo desde tu ámbito laboral, desde tu vida cotidiana, o sea, no hay límites. Oye, no hay mejor ejemplo de eso que el de se compran sillones, escobas, ¿ya saben cuál? El de México. Sí, es un jingle súper creativo. Y además es un audio que ha estado vagando ya en muchísimas ciudades y que de repente a un amigo le tocó en Suecia o en no sé dónde que cortaron la música y el gas, te lo juro, se ha vuelto mega famoso ese audio. Es un top of mind. Pero para retomar un poco lo que decía Kenny de la creatividad como para todos y de resolverla, eso es bien interesante porque aquí nos estamos enfocando tal vez a como a lo que yo me dedico o a lo que esto o a como moda o a cosas que a lo mejor para las demás personas puede sonar un poco como banal, que no, digo, cuando ya es tu chamba la verdad es que no es banal y te das cuenta de lo, el empeño que se ponen a hacer una portada y esas cosas. Pero, por ejemplo, esta señora que mencionaba de las resbaladillas y todo, la creatividad no está limitada a nadie. O sea, la creatividad yo siempre he deducido que es justo este momento en el que sabes resolver un problema y lo sabes resolver de una manera que es esperanzadora, es motivadora, más gente se siente identificada y los hace feliz y es usable. En ese momento, cuando tú resuelves de una manera una situación con todos esos elementos, siento que estás haciendo justo eso, como estás haciendo un proceso creativo. Entonces, la señora tuvo que pensar cómo no toco a mi gente, cómo hago para qué, la, ta, ta, hizo su proceso. O sea, si la señora fuera publicista, ¿sabes? Este, campaña de nuestro, campaña de Milpa Real. O sea, yo la tengo ahí. Pero eso es bien importante, como también pensar que en este momento estamos como platicando de la creatividad en nuestro aspecto, ¿no? Como, como artistas, diseñadores, comunicólogos, pero la creatividad es para todos y es bien respetable y hay que abrazarla y hay que felicitarla y aplaudirla en este momento de cuarentena. Que te digo, esa señora está cañón que se, en este, si no hubiera habido cuarentena, nunca su cerebro hubiera puesto esa preciosa resbaladilla que se le va a quedar de por vida. Sí, claro. Oye, Pompi, pero mencionaste algo que se me quedó muy, muy clavado en la memoria, el capitalismo frágil, ¿no? ¿Cómo nos dimos cuenta que es demasiado, demasiado frágil? ¿Cómo crees que esto impactará en la sociedad? Porque creo que cambiaremos a un consumo más responsable, pero, no sé, eso es como una utopía. ¿Tú crees que realmente sí nos, sí acabemos esta cuarentena con una conciencia más cañona acerca de consumir responsable? ¿Y qué es consumir responsable realmente? Pues es que sí, mi Fer, o sea, yo lo veo, o sea, yo, y la verdad es que, amigos, no me vayan a tomar así de la Andrea Legarreta, de dándoles consejos así de economía y así ya saben de, porque no, 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 no soy tan así. O sea, yo lo veo como desde mi punto de vista, desde mi trinchera y así. Entonces, aquí lo que me parece importante es que yo creo que, pues, nos estamos dando cuenta que el capitalismo, pues es muy frágil porque ahora a lo que nos está llevando este tipo de situaciones es que lo que se está dando, como ya hay estudios y ya hay como estadísticas de que la gente en la mayoría de los lugares o en muchos lugares está comprando solo lo que necesita y nos lleva como justamente a eso, ¿no? La gente está comprando solo lo que necesita y se está olvidando justamente de este vestido de lentejuelas con plumas con... y se está olvidando de este refrigerador que hace hielos que tiene en la computadora, ¿qué? Entonces, eso es como una de las situaciones también que son importantes para la evolución. Si te das cuenta de eso, si logras percibir que solo necesitamos lo necesario, va a ser muy cool. Y siento que otra vez regreso a lo mismo, pero como esto es un tema mundial, siento que permea a más gente para que piensen, obviamente, que necesitan lo único que necesitan para sobrevivir, las cosas necesarias, y lo demás se vuelva como innecesario. Entonces, ahí es importante como rescatar a la gente como los creativos que están evolucionando muchísimo para olvidar... Por ejemplo, les pongo un ejemplo bien cañón. O sea, Cristian Siriano, Michael Costello, ¿quién más? Toda la gente que está vendiendo cubrebocas, que se han tenido que adaptar a la situación. Tú... O sea, justo te quiero preguntar, tú como creativo, ¿qué has hecho para hacer este consumo más responsable y podértelas inventar ahorita? Que, como dices, o sea, te diste cuenta que lo que haces no es indispensable. Está muy cañón. Es un choque muy fuerte porque, pues, estás acostumbrado a que te compren vestidos bonitos y de repente, pues, los vestidos bonitos no son indispensables, amigas. O sea... Yo me quiero poner de ejemplo. Me vine a mi rancho, a Morelia, pensando que solo iba a pasar un puente. Entonces, me traje como tres, cuatro cambios de ropa, dos tenis. Y va, me agarró la cuarentena aquí. Y, güey, me he estado igual. Toda la fucking cuarentena. O sea, te juro que ya no me tomo fotos porque traigo las mismas playeras, güey. Pero realmente no necesito nada. O sea, si no fuera por las fotos, o sea, no me afectaría nada traer las mismas cuatro playeras. De hecho, creo que hay que poner de moda usar la misma ropa, ¿no? Unos tres días. Pues, es que ves que también... Hay esta cosa también como de estos súper millonarios, los súper, súper millonarios que se visten igual. Sí. Bill Gates, Steve Jobs, hasta este Mark Zuckerberg. Tiene... Me imagino su closet así. Ay, pero lo siento, lo siento. Yo nací y tengo que comprar. Voy a tener que aprender a no comprar. No, pero a mí me enseñaron a ir a esas tiendas de fast fashion. Entonces, hay que acostumbrarse. No, es verdad. No, y está cañón. Y por eso Amazon ahorita es el número uno por la compra compulsiva. O sea, yo veo a mi novio todo el día está en Amazon. Vean esto. O sea, no lo van a poder ver en el podcast, pero se compró una madre para el estrés con diferentes puntos para quitar el estrés, ya sabes. Y los puntos se parecen como virus. Son como forma de virus. Exacto. Entonces, yo no entiendo. O sea, yo soy compradora, pero... Acabas de tocar un punto bien locochón que yo no había como notado. Porque justo... O sea, como que estamos aquí pensando y como apostando por un consumo más responsable y por un diseño más responsable y por una como... como un camino más responsable en todo, ¿no? Pero creo que... Y hablando de la gente que evoluciona y la que no evoluciona, pero creo que a lo mejor hay gente que sí se quedó con ese... con esa onda de seguir comprando y que tampoco es como cosa de criticarlos porque también ha de ser como dentro de esta cuarentena la presión, la situación, la... que te hace comprar situaciones y que como tu novio en Amazon, o sea, como que no lo quiero crucificar de... Ay, no, ¿por qué no eres consciente? ¿Por qué no eres responsable y no estás comprando si no? Oye, no, gracias al universo compren a Amazon y es su adicción y no es la botella de alcohol, ya saben. Ay, eres una señora. Claro, mi reina santa. Soy una señora. No me importa, vos feroz, soy una señora. Prefiero a Amazon a que ande jugando canasta con las señoras. No, 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 no. No, pero realmente está muy cañón. ¿Cómo crucificamos a la gente? Tú. No me había tocado un ejemplo de alguien que comprara en cuarentena. Como que yo no... O sea, otra vez, ubicando a los que viven en Oaxaca, como en provincia muy... O sea, ¿saben? Entonces no me había tocado como escuchar a alguien de eso, pero como que yo no lo había pensado. Como que mi utopía era como de todos vamos a ser más responsables y todos vamos a evolucionar y no vamos a evolucionar. Pero seguro hay gente que está comprando y no es como por esa necesidad de dañar la vida y todo, sino para sentirse bien. Porque también hay que dejar en cuenta que esta cuarentena sí puede ser creativo, sí puede resolver muchas situaciones, sí puedes, pero no todos los cerebros son iguales. Y miren que yo les voy a hablar más adelante de una agencia de talento que fundé, de una agencia de modelos, y es bien interesante porque todas mis modelos en este momento tienen kilos de más, tienen... y no son los kilos de más. O sea, ¿sabes? No es como el peso porque es lo que menos me interesa, pero es una situación que es como una presión encima de ellos que es esto, el dinero, el trabajo de sus padres, la vida, los cambios hormonales, lo que... La verdad, ahorita no hay ni momento de criticar a alguien. ¿Quién somos nosotros, no? Para... Cada quien nos desahogamos de nuestra manera. O sea, así como tu vato tiene esta adicción por Amazon, o no sé si sea adicción. Oye, pero es esta parte de cómo también el Mexa tiene que evolucionar en la parte de, bueno, los... los... los artesanos, ¿no? En Oaxaca, que venden en la playa. Está muy difícil que puedan vender en Amazon, pero, por ejemplo, tengo unas amigas que lo que están haciendo es subir a las redes sociales los productos de los artesanos que van en la playa. Uy, de eso podemos hablar muchísimo. Y empiezan a vender, ya sabes, entonces empiezan a vender en línea y se me hace algo súper evolutivo. A ver, ¿tú cómo lo ves, Pompi? Pompi, vamos a tocar ahora este tema que se me hace de lo más interesante que van a escuchar hoy, chicos. Para mí es un tema como el tema artesanal y el tema como de la gente que revende artesanía. O sea... Porque aparte lo vives tú diariamente, Pompi. Tú en Oaxaca tienes el contacto con las artesanas. Es mi vida y entonces cuando entramos en esos temas sí me pone... No es mi vida de que sea mi vida mi pasión, es mi vida diaria que veo y que muchos amigos colaboran y que me... O sea, como me tocó colaborar y me tocó... No, pero si antes me van a criticar, estos artesanos venden en la playa a gente que va a la playa. Ahorita las playas están vacías, entonces... Pero es que solo estás... Es que en tu ejemplo solo estás especificando como al artesano que vende en la playa y en realidad imagínate solamente en esta dimensión. Oaxaca tiene 570 municipios de los cuales hay como un gran porcentaje de grupos artesanales que no solo se dedican a la palma tal vez que te venden en la playa, sino son textiles, es barro, es... O sea, hay artistas plásticos. O sea, es como una cosa. Aquí, por ejemplo, lo que nos mueve en estos lugares... Por ejemplo, para ustedes, para la gente que está fuera de espacios donde no se produce tanta artesanía no logran identificar a lo mejor lo que es el proceso artesanal. Pero nosotros, Chiapas, Guerrero, estas situaciones que vivimos del turismo y de la producción artesanal, pues sabemos muchísimo cuando el proceso, cuando este tema de lo artesanal se ha puesto de moda, cómo se ha ido explotando. Que en realidad es una etiqueta de marketing, ¿no? No, pero sabes que es esta parte buena. Yo siempre... A mí me encanta enfocarme en lo positivo. Y de verdad, cuando vi a estas niñas haciendo este movimiento de cómo subían todas las piezas de estas personas a Facebook y decían, pongan pedidos con el mismo precio, yo dije, guau, qué increíble. Y son estas cosas buenas que salen de la adversidad. Sí, 100%. Ahí sí. O sea, te digo, no quisiera dudar de todas las personas. O sea, dudo de lo... Confía, Pompi, confía. O sea, puede ser que confíen de tus amigas o de la gente que vi. La verdad, no lo confío tanto porque un gran porcentaje de la gente que viene a Oaxaca a hacer ese tipo de cosas o a vender artesanía es para ubicarse. Hoy platicaba con un amigo justo eso que nos pasó. La verdad es que para aprender a confiar en un trabajo en el que estés ayudando a una comunidad vulnerable, hay que ser bien, bien, bien como inteligente y bien, bien importante el discurso, todo. Como la gente que arme este tipo de proyectos para ayudar a comunidades o a situaciones sociales deben ser bien inteligentes. Por ejemplo, y yo de entrada como lo que nos pasa en Oaxaca es que viene muchísima gente foránea a explotar estos recursos artesanales, pues la verdad es que yo ya como que ya no sé discernir entre el bien y el mal, por eso es que a tus amigas de primera entrada dije, no, no me lo cuentes, por favor. Pero lo que pasa muchísimo es eso, yo ya lo que creo es que sí, o sea, el punto que tú tocas es que la artesanía como tal, la artesanía tradicional no se está vendiendo en muchos lugares, no nada más en la playa, sino en todos lados de Oaxaca, de norte a sur, y hay muchísimos proyectos sociales que se están encargando. Qué padre lo de la gente que tú conoces que vende sus piezas al mismo precio y que no le sacan ganancia y que tal vez a través de una fundación no sé cómo lo hagan, eso está padrísimo. Yo le comentaba a Fer de un colega que aprecio muchísimo de Oaxaca que él hace justamente este tipo de proyectos con artesanos de poner al alcance mundial enlace y envíos a todo en México ciertas cosas y cuando hay épocas de problemática social utiliza sus redes y su público para ayudar a esta gente con la que colabora a vender extensamente en todo el mundo. Se llama Oaxaca Esas son las personas que sí necesitamos difundir para que lo conozcan Oaxaca en Instagram. Arroba Oaxaca como Oaxarrey pero en realidad es Oaxaca entonces es importante te digo ese tipo como de cosas cuando tú ves programas sociales bien puestos está padre pero por otro lado tenemos la situación de que Oaxaca es un lugar explotado muy cañónmente por lo artesanal entonces vienen te lo juro que cada semestre vienen muchísimas estudiantes que salen de todas las universidades de México y del mundo a pedir trabajo artesanal y colaboraciones que en realidad no son colaboraciones porque vienen piden productos se retiran y se van entonces no están ayudando en realidad a una como riqueza comunitaria sino nada más están pidiendo productos y alterando como el proceso artesanal y la cosmogonía que se imprime en cada textil y en cada artesanía originaria entonces eso es a donde voy como de repente cuando entra yo siempre lo digo hay que empezar ya con el tema artesanal a empezar a decirles a los artesanos qué hacer capacitarlos pero ya no meternos en su arte lo hemos como desvirtuado muchísimo por tanta colaboración que ha venido por tanta gente que ha modificado sus estructuras de producción entonces es momento de enseñarles cómo vender eso me gusta mucho como enseñarles enseñar los caminos hacer colaboraciones para venderles ayudarlos pero no ocupar su producto por ejemplo para hoy hablaba con este Oaxaquín justamente creo que lo acabo de quemar pero me mandó una publicación me mandó una publicación de unos chicos que están vendiendo unos tapetes de Teotitlán que son unos tapetes de lana muy conocidos en la región y entonces él ayudó a una familia a vender todos sus tapetes a través de sus redes al precio la familia decía cuestan 100 dólares y él los vendía a 100 dólares en FaceTime y de repente otra empresa unos gringos vinieron y entonces compran todos los tapetes los suben y dicen comunidades indígenas hecho a mano hecho con amor hecho por artesanos every square ya saben y les pagaron dos pesos no les pagaron los 105 ponte tú pero el tapete pero el tapete cuesta 750 750 dólares entonces ahí no estás ayudando a nadie porque en realidad no es tu diseño no es tu nada y solo fuiste y lo estás revendiendo a un precio en el que no estás ayudando a nadie es que la gente es súper abusada no pero es que eso 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 está mal claro que está mal porque al final estás dejando al artesano con los 200 pesos que vende y tú le estás sacando aparte vende súper barato ajá que tal vez güey si yo fuera un artesano si yo fuera un artesano y vendo vasijas de barro a 50 pesos cada una viene un gringo y me las compra toda mi producción me lo compra todo a lo que yo lo vendo y él lo revende a 100 pesos a mí que a mí ya me dio mi dinero para irme a mi casa a comer güey pero no está diciendo 100 pesos él está diciendo cantidades de que wow si es toda la mafia que existe detrás mi Dani no es nada más como de que yo vendo mi producción y ya sino generalmente ya hay lineamientos y hay cosas para trabajar y para cosas que rijan el comercio justo porque tú al final del día estás explotando una tradición estás explotando una cultura estás explotando una herramientas que tú no tienes entonces es un poco como este tema de un gringo que viene se apropia de mi cultura y va y se lo vende o sea es como irracional posiblemente lo que tú digas desde un punto de vista comercial puede sonar cool como yo lo compro a 50 y lo vendo a 100 no pasa nada y para el artesano es su target para el artesano o sea él no está haciendo o sea en mi perspectiva él no está haciendo las vasijas a lo mejor si las hace por amor al arte porque le encanta pero realmente la meta del artesano es ganar dinero para llevárselo a su familia entonces el hecho que alguien imagínate yo salgo de la universidad y quiero poner mis carteras bordadas por los huicholes entonces voy con una señora y le digo oye hazme 100 al mes yo te voy a pagar 5000 pesos al mes tú ya no te tienes que preocupar y yo las revendo no no pero es que entonces ahí entonces ya no estaría o sea estás hablando de una maquila y ya no serías como una o sea como que ya no es un trabajo colaborativo un trabajo colaborativo es trabajar y lo que empezó hace muchísimos años que era esta dupla de diseñador artesano o lo que se llamó como binomios creativos que era como lo que el diseñador había aprendido como formación teoría del color fusionarlo con las técnicas ancestrales que desarrollaban los artesanos para generar nuevos productos e innovación lo que empezó a pasar con ese movimiento es que se empezó a prostituir y entonces empezó a llegar gente solamente a pedirles cosas que ya tenían que es lo que tú dices hazme este monedero que tú haces en rojo pero házmelo en amarillo y yo lo voy a revender aquí la cosa es una cuestión de ética y de situaciones en la que justamente tú estás trabajando con un grupo vulnerable entonces y tú no te estás llevando o sea tú no estás teniendo como el trabajo ni de diseño ni de colaboración porque no estás con ellos 24 7 edúcame edúcame en este tema ¿por qué vulnerable? ¿por qué los menospreciamos así? ¿por qué vulnerable? no, no, no es que no es menospreciarlos grupos vulnerables es una es una controversia sí no es que no o sea hablar de gente vulnerable no significa ofenderlos de ninguna manera es una manera como de comunicar que hay gente que no tiene los privilegios que tú tienes y entonces generalmente creo que esto es muy importante a la hora de tocar Oaxaca y de tocar otras ciudades porque no estamos en el mismo contexto entonces tú estás en una ciudad cosmopolita y en una ciudad en la que tienen Uber y en la que tienen taxis y en la que tienen supermarkets y en las que tienen todos yo estoy en una ciudad en la que tenemos 570 municipios en los cuales hay un gran porcentaje de o sea no hay educación hay muchísimas carencias dentro de nosotros entonces eso es lo importante como o sea como ponernos en contexto para ver que lo que tú vives no es lo mismo que vivimos acá y entonces eso te hace como reflexionar acerca de otras situaciones que suceden que no son tan privilegiadas y que entonces la mayoría de los grupos artesanales o la mayoría de los grupos que se dedican a hacer ese tipo las comunidades están en los lugares más marginados de una ciudad como es Oaxaca y al ser un lugar que es marginado son vulnerables porque no tienen servicios de educación no tienen servicios servicios de salud no tienen servicios y por eso son vulnerables porque si les llega dos con coronavirus mata a todo el pueblo en un segundo por eso entonces ¿qué necesitan estos que necesitan estos lugares? estos lugares necesitan inyección de economía ¿cómo haces eso? pues welcome to Mexico tenemos que resolverlo con creatividad yo sé que es muy difícil y que tú o sea que tú piensas de que no hay otra manera en que alguien llegue y los mueva y que revenda sus cosas y no ese es un limitante de pensamiento que tenemos muchas veces en el que no podemos compartir tal vez nosotros ese conocimiento tal vez nosotros podemos fomentar a que sepan administrar bien sus recursos a que sepan vender bien su marca sus productos o sea algo tan básico que es compartir tal vez a veces nos desviamos pues mejor yo se lo hago yo mejor se lo hago y es ese dicho tan famoso de no enseñes a la persona no 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 le des a esta persona el pescado sino más bien enseñarle a pescar no voy a escuchar pero a ver yo les quiero preguntar algo ¿los artesanos se quejan o hubo un movimiento de gente externa que creó esto? porque no creo o sea bueno yo no sé a lo mejor estoy súper fuera de contexto pero no creo que un artesano se queje del dinero sí pues es que ahí es que va porque o sea como que tú el posiciona el posicionamiento y la como el el estereotipo que tienes del artesano en la cabeza creo que es el que tienes que romper a la hora de conocer de venir a Oaxaca y ver como la cantidad de artesanos que hay porque no es el artesano como lo que te decía está el que hace sombreros el que hace ojalata que no es lo mismo o sea hay artesanos rápidamente estamos ahondando un chorro en esto y me da mucha este alegría porque es un tema que siempre discuto y me gusta mucho me encanta porque yo era la típica que me iba a Valle de Bravo con los hippies y agarraba sus aretes y los vendía en el Vistahermosa ya sabes o sea y me los compraban y me ganaban un chingo de dinero ya sabes no y realmente Vistahermosa cringe o sea realmente y también mi mamá llegó a comprarle un buen de bolsas de esas y se las regaló de navidad a todas las tías y todo y luego vio que eran un súper negocio y entonces fue con esta señora y le dijo oye te compro 50 dámelas todas a 10 mil pesos la señora se fue y le dijo señora me acaba de hacer mi navidad pero si en este momento ya no está bien visto eso ya ni lo cuentes ni lo digas porque va a ser como de ahí la señora blanca privilegiada robándole a la artesana a lo mejor en tu círculo la señora blanca privilegiada ahí aprovechándose de la ñora pero en este momento o sea bueno yo no creo que sea aprovechar yo creo que es este cinto porque mi mamá sí pudo haber ido a Sara Home no no creo pero a lo que voy le salió más barato con el artesano pero a lo que iba con lo que decías que estaba locochón es de que en el artesano obviamente hay un gran espectro como en la comunidad ¿no? o sea como en mi comunidad ya sabes o sea como hay mucha es muy grande de la comunidad de artesanos entonces ahí empiezas a ver que hay artesanos o sea hay artesanos que su oficio o su artesanía viene con la llegada de los españoles es decir por ejemplo los artesanos que hacen sombreros los artesanos que hacen cuchillería todo eso que tienen una noción más o sea tienen otra noción del que hace barro y del que hace estas situaciones por eso siento que el estereotipo del artesano que tú tienes es el justamente este al que yo llamo vulnerable pero muy vulnerable que es el que se que dice como de si toma 10 mil pesos y te llévate mis canastas o sea ese es el artesano que tú tienes en la mente porque yo creo que es el que has visto pero lo que ha pasado en Oaxaca ha sido una lucha bien interesante lo que te digo la explotación del tema artesanal ha llevado que haya una sobreproducción de artesanía lo que pasa con la sobreproducción de artesanía si tú ya entras a Instagram y pones hashtag hecho a mano y das una búsqueda hay 750 mil marcas todos los días que ponen hecho a mano por artesanos apoyando su comunidad y enriqueciéndolos cuando lo único que hacen es a lo mejor lo que hacía tu mamá irles pedirles las bolsas y comprarlas siento que al final son comunidades que tienen que estar protegidas por nosotros porque están haciendo como un trabajo que representa la identidad y una vida y la cosmogonía de una región o sea como las cosas que hemos perdido por el capitalismo y por esta situación y por la evolución los artesanos las representan entonces si no haces un trabajo colaborativo digno y real con ellos donde ayudes al enriquecimiento de la comunidad y solo vas y les pides no estás haciendo nada estás dañando como la imagen de esa situación entonces a lo que voy es cuando tú decías esto de ganar de ganar dinero o sea como de cómo se les había dicho es justamente nada más para terminar la idea al momento de haber una sobreproducción y de que muchas marcas necesitan el hecho a mano y necesitan hacer justamente lo que dices de ir, comprar y revender los artesanos se están sintiendo hasta ciento punto como indispensables parece el proceso entonces ya se les ya les ya perdieron como esa cosa para fijarse un chingo en el dinero y créeme que sí porque es como viene una italiana y me pide un tapete de lana de cuatrocientos pesos y viene otra y sí y me lo puede pagar a setecientos pero viene el otro que lo va a vender a nueve mil entonces termina como desvirtuándose todo el tema artesanal a un nivel en el que ya no sabes en realidad lo que estás pagando o sea nunca fue sacar provecho o sea que el punto es nada más no enterarnos de en cuánto las vendió tu mamá ese es el secreto ese es el veinte mil exacto así de este de pa' que ven no pero se me hace súper mediocre se me hace súper mediocre el pensamiento bueno y no lo quiero no lo quiero calificar no quiero usar calificar adjetivos calificativos nada más un término que existe que existe y que hay que explicar o sea como bien importante que es como la apropiación cultural que es a lo que voy Dani se han ido como la gente ha evolucionado y te lo juro que la evolución es diaria y es cada día en la que tienes términos en la que tienes que modificar situaciones tu lenguaje tus o sea las situaciones se van modificando en base a que vas descubriendo más cosas entonces pero la apropiación cultural de que alguien venga y te voy a comentar algo bien interesante hace dos días vi la editorial nueva de Harper's Bazaar espero que no me odien porque me llevo con los fotógrafos y con el estilista pero se ocupó imagínate es una modelo afro primero es una modelo afro con lágrimas en los ojos con un suéter Carolina Herrera me parece rojo algo así y después tiene un resplandor de tehuana oaxaqueño o sea como esta cosa el tocado que se pone en las ismeñas el de Frida Kahlo lo tenía puesto entonces ahí es cuando tú dices cuando puede entrar todo esto a decir pero lo está llevando a todo el mundo pero está saliendo en Harper's Bazaar pero está así pero no me está ayudando a mi comunidad a representar lo que quiero decir de eso ese es el gran problema es decir Harper's Bazaar está llevando esta cosa que representa el poderío de la mujer oaxaqueña el matriarcado la belleza el resplandor de una mujer la no sé qué lo está llevando a un nivel de moda fashion Harper's Bazaar tal 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 en donde no tendrían por qué mezclarse esos dos mundos y esas donde regreso a lo mismo la artesanía como tal no tendría por qué caer en manos de gringos que la están revendiendo o en manos de este tijuanenses o regiomontanos que están vendiendo artesanía huajajeña a lo mejor si tienen una empresa socialmente responsable y que se ayude y que tiene un programa y que tiene una asociación está poca madre como les voy a recomendar muchísimo en este momento billú que es una marca de tapetes que trabaja en oaxaca que les va ese a mí me parece un círculo donde trabajas con la comunidad generas riqueza generas innovación les enseñas cosas a los artesanos tienen seguro social tienen préstamo tienen porque los artesanos no tienen nada cuando tú generas una comunidad con ellos y una empresa artesanal con ellos entonces cool pero mientras los estés usando y eso en este momento de la vida donde la apropiación cultural y el momento en el que explotar a un grupo vulnerable es más notorio mejor no hacerlo esa o sea como mi último punto de toque no sé y el último mío es respeto muchísimo tu punto seguro tú estás mucho más acercado a eso porque vives allá pero ahorita que me contaba lo de Harper's Barzard lo único el único sentimiento que yo tenía era orgullo por mi país ya sabes o sea orgullo de tú te tomarías una foto o sea tú te tomarías una foto con el pelo súper afro y con anillos aquí en el cuello y con pulseras lo podrías hacerlo a lo mejor por estética porque te ves guapísima pero estás robándote el discurso y la cultura de una región que no tiene que ver y entonces aquí tú te vas otra vez regresamos a que Oaxaca es una cuestión como así de chiquita provincia grupos vulnerables indígenas pero eso depende de la perspectiva no ya miren ya los voy a callar sí ya ya callamos pero rápido ya los voy a callar pero mi perspectiva o sea mi perspectiva sería güey están haciendo honor a mi cultura subliminalmente pero lo están poniendo lo están plantando mejor hay que dejar este debate para el foro de discusión y ustedes que nos están escuchando coméntenos en redes sociales en Facebook en Instagram en Twitter donde quieran de qué lado están es que yo soy muy positivismo pompi o Daniela pompi o Daniela y argumenten por qué exacto de qué lado más que la iguana porque también es respetable yo siempre y he aprendido muchísimo eso el contexto de la gente y las situaciones y la vida que pasa es muy diferente y lo que menos necesitamos en la vida es confrontar por eso me encanta esta idea de los amigos que ahora las considero mis amigas amigas los amigos discuten los amigos discuten pero no pelean y eso es importantísimo y ¿sabes qué? es muy importante en el fondo en el que la gente hace las cosas ¿no? o sea realmente o sea y no es por defenderlo obviamente lo defiendo pero mi mamá cuando hizo eso fue de la mejor manera o sea realmente el fondo de ella era ayudar a esta persona es el típico ¿no? que mi mamá siempre le compra pan al de la esquina que en vez de la esperanza ¿no? es el típico ejemplo es esa ese era el fondo de la intención sí entonces pero hay una parte también hay una parte también muy cabrona de romantizar esa pobreza de decir yo ayudo al pobre porque es pobre yo no sé qué y entonces es muy porque ahorita te lo juro que con tanto aprendizaje que tenemos Dani para terminar este tema de una manera absoluta es que tenemos mucha información o sea tenemos como muchas cosas en las que decimos cada vez el mundo y regreso vamos a regresar a temas anteriores para poder cerrar el mundo te está obligando y este encierro y esta cosa te está obligando a ser más consciente tal vez tu mamá hizo hace un chingo de tiempo pero ahora es como de huevos el artesano se está quedando sin comer verano 2007 ahora sí se están quedando ahora todos nos estamos quedando ahora entonces es importantísimo como sí retomar ese tema en el que vamos a evolucionar y vamos a ser mejores personas y espero que todos intentemos algo que me dice mi esposo bien importante mi esposo es extranjero extranjero es inglés englishman ya sabes como que es este british oye y que y que porque se adjudicó obra mexicana a ver que de eso tenía no es o sea ustedes saben que el latin body el latin body llama la atención entonces tengan tengan ustedes esperanza seguro tengan esperanza con el extranjero el latin body se une amo wey y bueno ya ya escucharon estos dos loquitos por favor déjenos su comentario la verdad yo soy team pump yo también soy team pump ay lo siento danila forever and mother no team pump forever and mother soy una mujer que casi siempre nunca tiene team nunca porque porque tengo o sea de verdad creo que tengo esta mente no sé si se llame positivismo pero todo 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 como que le quiero ver esta moneda esta cara de la moneda de aceptación de orgullo de felicidad de ver mi México o tal vez eres muy orgullosa tal vez eres muy orgullosa para aceptar que lo que estás haciendo está mal yo siento que ella sabe que no está mal y también la abrazo y la quiero y todo porque porque pronto nos vamos a conocer y te voy a traer de la mano aquí así de Oaxaca y todo y te lo juro que te vas a regresar con el cerebro cambiado y es un proceso como de que bueno o sea eso también que bueno que me di cuenta que eres así porque me da la oportunidad de que con amor con cariño con pasión y con mis caricias mustias te voy a hacer cambiar de opinión como dice el dicho es de sabios cambiar de opinión entonces ya veremos cuando pasa todas esas situaciones que empezamos a hacer vernos internamente y espero que esta evolución y todo lo que esté pasando nos lleve a generar un crecimiento dentro de los creativos mexicanos a decir claro nuestros recursos son estos voy a empezar a hacer producciones de revista producciones de moda podcast el fashion week donde todo el mundo que colabore sea mexa sea nuestro talento aprendamos a descubrirlo aprendamos a saber que si no consumimos lo de nosotros no vamos a lograr que nuestra región en este momento hablando de México salga adelante entonces es súper importante que nosotros nos demos a esa tarea como de rescatar el trabajo de todos y que todos seamos como bien fregones cuando empezamos como a consumir local o cuando la situación nos empieza a decir como consuman local consuman nacional es importante que nosotros dentro de lo que pasamos aprendamos a discernir porque no todo el trabajo local o no todo el trabajo artesanal es un trabajo que represente como una cosa socialmente responsable o una cosa que ayude al planeta como pues sabemos que la moda es lo más contaminante del mundo entonces eso es lo que necesitamos enterarnos más en este momento como aprender a consumir lo nuestro aprender a diferenciar las etiquetas de marketing y las etiquetas reales que existen como de hecho a mano artesanalmente por a veces son solo etiquetas de marketing y los procesos son los procesos creativos y los procesos de de producción son horribles entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar en esto para ser unos consumidores responsables y que no solo lo que nos digan como consume local solo por decir consume local es bueno hay que ser más conscientes hay que aprender a consumir a México de una manera consciente de una manera responsable y como les digo aprender a consumir estas marcas que vayan surgiendo a través del reciclaje del upcycling de aprender a respetar sus derechos de hacer zero waste de no generar residuos en chefs en maquillistas en todas las ramas creativas eso es lo más importante y lo que tenemos que rescatar como como vamos a hacerle para trabajar con nuestros recursos y hacerlo super bien wey me encanta me encanta yo siempre abogo por diversificar toda esta esta sociedad y que México le costó un poquito más que otros países pero yo siento que ahí vamos y vamos bien muchas gracias Pompi por tenerte aquí y bueno síganos en todas las redes de arroba voz feroz comenten el team que son díganos si les gustó este episodio o qué piensan déjenos sus comentarios yo soy arroba kenny samanta y me despido sintonícenos en la semana sintonícenos sintonícenos escúchenos radiofrecuencia muchas gracias muchas gracias Pompi ya sabes que yo te amo y me encantó este capítulo creo que fue muy enriquecedor me encantó cómo llegamos a debatir cómo llegamos a la calma cómo tocamos temas que son tan importantes en estos días así que te agradezco muchísimo y bueno justo como dice Kenny seguimos la conversación en arroba voz feroz mi nombre es Feral Tuzar muchas gracias por estar aquí con nosotros un ratito yo soy arroba Nuri de Díaz y como siempre a mí me encanta me encanta me encanta enseñar mi punto de vista oigan pero Pompi antes de que nos vayamos ¿cómo te pueden seguir en redes sociales? no ya me dieron un chingo de tiempo pero muchas gracias chavos los espero en Oaxaca síganme en mis redes que la primera es arroba pompigarcia tal como se escucha no es por nalgón y la segunda que es mi proyecto que estoy lanzando que es arroba talentoespina échenle un ojo mandenme un mensaje y si vienen como blogger si vienen y me dicen vengo de parte de Fer de Dani de Kenny yo les regalo una artesanía oaxaca oigan y nada más nada más nada más antes de irnos tenía que mencionar Pompi es diseñador de moda tiene unas prendas increíbles únicas y él justamente está sumándose a esto de reciclar de usar telas que muchas veces él encuentra vintage entonces al final son prendas únicas hechas a la medida hechas a mano y pues nada vean su trabajo en arroba pompigarcia de verdad si están escuchando esto necesito que se metan a Instagram y de verdad vean lo que está haciendo Pompi que está innovando y que está haciendo esto increíble en la industria de la moda que realmente está marcando la diferencia gracias les mandamos besitos sin COVID besitos a la distancia bye bye vos peros vos peros